¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Cocinando con Mami. ¿El día de hoy qué vas a preparar, Mami? Hoy les traigo una receta de un arroz con leche que espero les guste y lo puedan hacer. Vénganse, acompáñenme. Esperemos que les sirva esta receta y sin más preángulos, comencemos. Para la receta de hoy que voy a hacer yo, arroz con leche a mi estilo, voy a ocupar medio kilo de arroz, una canela. La vamos a precocer, ¿eh? Esta con pura agua, poquita. Los siguientes son lechera, poquita, es la mitad nada más de esta. Una carnation, un litro de leche y dos gotitas de limón y poquita azúcar. Se han de preguntar limón para qué. Ahorita les digo. Vénganse, acompáñenme. Vamos a ponerla a precocer. Es nada más donde se tape el arroz, miren. Lo vamos a dejar que se precosa ahorita poquito para poderle agregar las demás cosas. Ahorita seguimos. Bien, amigos. Así quedó mi arroz. Está precocido, miren. Así quedó. Es hora de ponerle la leche, un litro. La vamos a dejar que hierva otro poquito para poderle agregar la carnation y la lechera. En este momento voy a agregar la azúcar. Azúcar nada más voy a poner como... Como la mitad de este vasito. Pero ya es lo que ustedes quieran, amigos. Sí, mucha gente... Porque dicen que hay mucha azúcar. O sea, ya es al gusto de ustedes. Sí, cada quien. No, yo creo que es menos de un vasito, miren. Como lo de un cuarto. Porque ya va a estar enduljado también con la lechera. Con la lechera, miren. Bien, es el momento de agregarle un cuartito de azúcar. Es poquitito. De un vaso, eh. Y le media, le media. Lo vamos a dejar que hierva otro poquito para poder agregarle los demás ingredientes, miren. Ahorita seguimos. Llegó el momento. Ya mi arroz ya quedó. Miren, no debe de estar tan recocido. Es donde apenas se empiece a ablandar. Es la hora de ponerle... Bueno, primero voy a ponerle a carnecho. Es una, miren. Vieron que puse nada más un litro de leche. Es el momento de ponerla... Miren, les había enseñado el otro paquete, pero tengo una lechera. Va a ser una de este tamaño. Agregársela. Ay, amigos, queda tan delicioso. Y en el momento es de... ¿Para qué era el limón? Para ponerle dos gotitas, miren. Y se te fue una. ¿Para qué? Se me fue una. Son tres gotitas, pero nada más lleva dos. ¿Para qué? Se han de preguntar para qué es para que el arroz quede más blanco. ¿El limón? Ajá. Es como una pasta de dientes. Ándeles. Es como si estoy lavando los dientes. Miren qué recura. Ya nada más la vamos a dejar hervir como por unos 10 minutos y quedó mi arroz. Espero les guste y lo puedan hacer. Ahorita que ya esté, ya se los enseño cómo quedó. Miren, toda, toda. A que se den generosos. Este es a mi estilo, ¿eh? Miren, este es a mi estilo, al estilo de que me enseñó mi tía a mí. Queda riquísimo. Este se puede comer calientito. Se puede comer frío, como ustedes quieran. A mí me gusta mucho frío. Y acompañarlo con lo que ustedes quieran. Listo. Ahorita que esté, regresamos para que vean cómo quedó. Queda muy cremoso, ¿eh? Queda muy cremoso con la lechera y con la carne hecho y el limón. Ya quedó, miren, el arroz. Aquí está. Vamos a servirlo. Miren qué cremosito quedó. No quedó recocido. Quedó muy sabroso. Espero les guste y lo puedan hacer. Está sencillo. Está fácil. Y miren, ándenle, ya ven los nervios. Los nervios. Miren. Miren, véanlo. Espero les guste. Miren qué rico está. Pruébalo, ma, pruébalo. Miren. Ay, me quema los... Ay, me quema los... ¿Está caliente? Ay, me quema los... Está muy rico, ¿eh? Es verdad. Ay, no, amigos. Es linda, ¿verdad? Bueno, amigos. Esta fue otra nueva receta de arroz con leche. Ay, amigos, perdón. Es que mi mamá me da mucha, como mucha inspiración. Amigos, pues hasta aquí ha llegado este video de la recetita del arroz con leche. Esperemos que les haya servido y no olviden darnos like. Y no se les olvide suscribirse y dejarnos un comentario para otra nueva receta. Hasta la próxima. Bye.